Imagina irte de comida con tus amigos, con esos amigos con los que te llevas tan bien y estás siempre de cachondeo, y de repente sale un tema y te ves envuelto, envuelta en una pelea, en una discusión, sin creértelo ni explicártelo. O que en la junta de vecinos, precisamente aquel vecino con el que estuviste tomándote cervezas hasta ayer, de repente se pone de una manera y te ves también peleado, peleada con ella. ¿Te identificas en alguna de estas situaciones? Seguro que te habrá pasado alguna vez, de las personas que menos te lo esperas, verte ahí en una pelea, en una discusión, en un malentendido. ¿Siente frustración por ello o lo has sentido y no has sabido cómo gestionar esa situación? Bien, entonces lo que te voy a contar hoy te puede interesar mucho. Y si te digo que todo esto depende de los acuerdos psicológicos que tomamos con las personas y de los marcos relacionales que se establecen a partir de ahí. ¿Sabes qué son los acuerdos psicológicos y cómo te pueden ayudar a resolver los problemas y entenderte mejor con las personas? ¿Te gustaría saberlo? Bien, entonces sígueme en los minutos que vienen, porque no sólo te voy a explicar por qué sucede todo esto, sino también qué es lo que puedes hacer para prevenirlo y para remediarlo cuando sucede. Venga, vamos allá porque además tenemos sorpresa al final. ¡Regalito, como siempre! Antes de iniciar, siempre la premisa, la premisa de dónde sale todo este material que comparto. En este caso sale del curso de técnicas de resolución de problemas que imparto para la Universidad de Murcia online. En este curso los alumnos me hacen consultas, pero no sólo esto, que en los últimos años, ya son más de 10 años que llevo asesorando personas y formándolas en técnicas para afrontar y resolver problemas. Y muchos de esos problemas suelen relacionarse con otras personas. Es decir, que el problema no les afecta a ellos directamente, sino que implica a tercera persona. Y eso complica bastante las cosas, porque claro, ya no es nuestro propio criterio de tener que resolver un problema con nosotros mismos, sino de que hay otro punto de vista. Entonces, en este vídeo me voy a centrar precisamente en cómo ayudarte a resolver problemas cuando esos problemas están relacionados con tercera persona, o tienen terceras personas que están implicadas en ellos. No llegamos a considerarlo necesariamente conflictos, es decir, el conflicto puede ser una derivada de esa situación, pero podemos decir que primero hay un problema, ¿no? Y de ese problema, ese problema no se puede resolver en solitario, tienes que colaborar con otras personas, y entonces eso hace que tengas que ponerte de acuerdo con ellas. El contenido de este vídeo te va a servir precisamente para esto. Verás, más de 2.500 personas han estado formándose conmigo en estos años, en resolución de problemas, él les estaba asesorando, y el tema de cómo coordinarse, cómo llegar a acuerdos con terceros para poner orden a determinadas situaciones, es un tema tan transversal que también trataré de que sea aplicable al mayor número de situaciones. No me voy a centrar en una situación concreta, como puede ser el contexto de junta de vecino o de la comida entre amigos, sino que trataré de darte una idea bastante más general, que no es genérica, sino general, que puedas aplicar, muy aplicable, a distintos campos, ¿no? Ese es un poquito el planteamiento. Pero antes de iniciar, quisiera invitarte a que pienses en esas 2-3 personas con las que tienes confianza y que en algún momento han compartido contigo su inquietud por tener un problema que le tienen que poner solución y que afecta el tener que llegar a acuerdos con otras personas. Bien, envíales a este vídeo, este enlace, comparte este enlace, este vídeo con esas personas porque estoy convencido que les puedes ayudar. A mí me encanta ayudar personas y, de hecho, este canal es gratis precisamente para llegar, ¿no?, a ti, pero como llego a ti, quisiera llegar también a tus contactos y a través de ti podemos ayudar a más personas. Imagina cómo te puedes sentir tú también si le compartes esa información y tomas conciencia de que estás contribuyendo a que su problema se puede resolver o puede acercarse a una solución o puede abrirle una perspectiva nueva y diferente. ¡Qué interesante, ¿verdad? Seguro que te sentirías genial. Pues así como me siento yo cuando comparto esta información y es por eso que te invito a compartir, compartir, compartir con tus cercanos porque es gratis. Y algo que es tan pequeño y que tan poco esfuerzo puede suponer, grandes resultados, sin embargo, puede implicar para otras personas, puede llevar a otras personas a obtener grandes mejoras en sus propias vidas. Así que comparte, comparte, comparte porque es la mejor manera de ayudar a los demás. Pero vamos a ver qué son esos acuerdos, ¿no? ¿Y qué entendemos por acuerdo? Te lo voy a detallar de una manera muy sencilla. Todas las personas, a la hora de relacionarnos con otras, establecemos algún tipo de acuerdo acerca de lo que es lícito, lo que es respetable entre las partes y lo que no es respetable, ¿no? Y normalmente lo que es respetable y lo que no es respetable atienden a un contexto muy concreto. Por ejemplo, es respetable ir vestido de una manera concreta cuando una persona va a trabajar de atención al público para una empresa, ¿no? Pero cuando está hablando con sus amigos de cerveza un sábado por la mañana, pues, ¿no? Es lícito que vaya vestida de otra manera. Y posiblemente la manera de ir al trabajo, a atender a los clientes no es la misma, ¿no? Hay un código diferente y este código depende del tipo de relación que se establece, que sea más formal o más informal. Pero es más, los acuerdos cambian entre las personas. Es decir, tú con tus amigos no siempre tienes el mismo acuerdo, lo mismo que en el trabajo. Te hago un ejemplo. Imagina, con tu vecino de casa con el que te llevas muy bien, ¿no? No es lo mismo tener un tipo, o mejor dicho, tendréis un tipo de acuerdo acerca de lo que es esperable y lo que no es esperable de la otra parte, dependiendo de si estás en su terraza tomándote una cerveza o si estáis debatiendo, si estáis debatiendo acerca de una derrama que tenéis que pagar para un tema que le afecta más a él que a ti, o te afecta más a ti que a él. Entonces, claro, el sentido, el significado de la situación es distinta y, por tanto, a lo mejor, ese tipo de confianza y de cachondeo que puedas tener tomándote cerveza con dos o tres cervezas, incluso de más, en el contexto de esa derrama, pues se vuelve totalmente inoperativo. ¿Qué ocurre? Que la gran mayoría de las veces, bueno, no entendemos todo esto porque no es explícito, ¿no? Todo esto es implícito en la relación. No lo compartimos abiertamente. Y ahí es donde vienen muchísimos malos entendidos, ¿no? Bueno, tú me dirás, Roberto, pero todo esto es muy complejo. Habría, entonces, que analizar cada situación en sí. Bien, no. Y si te digo que existe un modelo, el modelo que te voy a dar en este vídeo se puede aplicar a distintas situaciones. ¿Por qué? Porque tiene que ver, sobre todo, con cómo enfocamos la relación, más que otra cosa con respecto a lo que puede ser el problema en sí. Y es más, te digo, si logras... El truco está en esto que te voy a decir ahora, escucha bien. Si logras que la otra parte entienda en el tipo de acuerdo que estáis, es decir, en el marco relacional en el que os estáis moviendo, que puede ser diferente de otra situación que compartisteis en pasado, te ahorrarás muchísimo tiempo, te ahorrarás muchas veces dinero, pero sobre todo te ahorrarás disgustos porque llegaréis a un acuerdo con mucha más facilidad. Por lo tanto, el truco de este modelo que te voy a explicar es explicitar muy claramente, tener muy claro, por tu parte, en qué tipo de marco relacional te estás moviendo con la otra persona y hacer que la otra persona entienda y comparta que estáis en el mismo marco. A partir de ahí, es como si unificaseis el tipo de vocabulario que tenéis que utilizar para entenderos y os vais a entender de una manera mucho más sencilla. Pero no cometas, eso también tienes que tenerlo en cuenta, no cometas el principal error que comete la gran mayoría de las personas. Y quieres saber cuál es ese error, también te lo voy a detallar más adelante, pero ahora vamos a ver cuáles son esos acuerdos. Ese marco referencial tiene que ver con cuatro acuerdos posibles. Es decir, he simplificado la multitud de situaciones que tú puedas tener de entendimiento o malentendimiento con algunas personas en cuatro contextos posibles. Esos cuatro contextos los puedes aplicar a una multitud de situaciones. Por eso te lo he simplificado tanto para que lo puedas entender fácil y para que veas. Existen cuatro acuerdos y a esos cuatro acuerdos se asocian cuatro tipologías, cuatro marcos relacionales que dan un sentido al tipo de conversación que estás teniendo con la persona con la que tienes que llegar a un entendimiento, por así decirlo. ¿Cuáles son esos cuatro acuerdos? Bueno, te lo voy a detallar uno por uno. El primer tipo de acuerdo que senta el marco de una de las relaciones posibles es el acuerdo de autoridad. ¿Qué significa acuerdo de autoridad? Significa que hay un acuerdo entre las partes por las que una o varias otorgan a una parte concreta la autoridad de la relación. ¿Eso qué significa? Significa que hay una asimetría, hay una diferencia de posición entre una parte y el resto de las partes implicadas. Una, por así decirlo, tiene la voz cantante. ¿Pero la voz cantante en qué? la voz cantante en señalar determinadas cuestiones y tomar determinadas decisiones. El acuerdo de autoridad implica, normalmente, se aplica, mejor dicho, se aplica a situaciones en los que el problema afecta a una de las partes, no a todas. Y la parte que tiene la autoridad es la responsable de notificar e informar a la otra o a las otras partes del problema. Y la responsabilidad de poner solución al problema, muy importante este detalle también, corre a cargo de la parte informada y no de la parte que está informando. Es típico esto de las multas de tráfico o de las inspecciones de Hacienda. Es decir, el inspector de Hacienda o el agente de la Guardia Civil o de la Policía que te va a multar, por así decirlo, tiene una autoridad en ese contexto, en ese contexto, tiene una autoridad por la que te puede notificar la infracción y claramente ponerte la multa. Y tú tienes que asumir que estás en una otra posición en, digamos, que tendrás que resolver tú el problema pagando la multa. Es decir, el problema lo tienes tú, el problema lo has causado tú, la otra parte simplemente te notifica, ¿vale? Y la solución al problema también la tienes que poner tú. ¿Qué ocurre? Aquí, en este marco relacionar, que los problemas surgen, los problemas de relación surgen cuando una de la parte, por ejemplo, la parte que tiene autoridad, abusa de esa autoridad. Es decir, utiliza esa autoridad para extralimitarse a otros contextos que no le corresponden. Por ejemplo, imagina, maestro y alumno también tienen esa relación asimétrica. Maestro y alumnos tienen en esa relación asimétrica distintos roles. Según, pero ojo, según los distintos contextos. Por ejemplo, en el contexto de examen, en el contexto de examen, el maestro y el quien tiene la autoridad de notificar al alumno la nota, le pone la nota, le notifica al alumno y será, correrá a cargo del alumno, digamos, estudiar para mejorar esa nota. ¿Vale? El problema surge cuando la autoridad, en lugar de aplicar esa asimetría en el contexto del examen, lo aplica también a otro contexto, como puede ser juzgar a un alumno abiertamente delante del resto de compañeros por cómo va vestido, por cómo tiene el corte de pelo. En ese caso, la autoridad la tiene para un examen, pero no necesariamente la tiene para poner en evidencia ante terceros el modo de vestir de un alumno. ¿Vale? Fíjate cómo el marco relacional cambia según el contexto y es muy importante, muchas veces, la gran mayoría de los problemas surgen de ese tipo de situaciones, ¿no? Te he dicho antes el principal error, te lo detallaré quizás más adelante, pero el principal error que comete la grama de las personas es aplicar un acuerdo a un marco relacional distinto, es decir, extralimitarse, como te he dicho, para un docente con respecto a los alumnos, pero también tenemos el caso contrario, es decir, el no reconocer la autoridad en el contexto concreto, cuando el alumno no reconoce la autoridad del maestro en clase y pone en discusión la nota, pone en discusión el método de evaluación, pone en discusión, por tanto, esa simetría en el contexto en el que sí que es legítimo tener esa simetría, ¿no? Entonces, fíjate cómo, según el contexto, puede cambiar el marco relacional y en base a esto, a ser más o menos capaces de modular nuestra manera de comunicarnos, desde allí pueden venir los principales problemas y los malos entendidos. Bien, este era el caso uno, por tanto, acuerdo, el primer acuerdo, acuerdo de autoridad, las dos partes tienen que tener claro y tener bien acordado quién tiene la autoridad y en qué contexto, de no ser así, entonces, es muy probable que se llegue a un malentendido y a un conflicto posterior. Luego tenemos el segundo, ¿cuál es el segundo, el segundo acuerdo? el acuerdo de ayuda. Volvemos al caso de maestro y alumno, ¿no? El maestro y alumno tienen un acuerdo de autoridad a la hora de poner las notas, sí, pero también un acuerdo de ayuda a la hora de, en la que el maestro tiene la responsabilidad y el deber de enseñar al alumno, ¿no? De transferir un conocimiento, de entrenarle la adquisición de una habilidad, ¿no? Entonces, ese acuerdo de ayuda es distinto en el tipo de conversación que se puede establecer. Aunque sigue habiendo siempre una asimetría porque el que ayuda está en una posición de, entre comillas, superioridad, pero no es una superioridad moral, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una superioridad otorgada por el poseer un determinado conocimiento, una determinada destreza con la que ayudar a la otra persona que no dispone de ese recurso y no dispone de ese conocimiento, de esa destreza y lo tiene que adquirir, ¿vale? Esto sucede en ese ámbito pero puede suceder también en el ámbito de la ayuda de ONGs, por ejemplo, ¿no? En fin, personas que realizan labores de ayuda a la sociedad, ¿no? al ciudadano y que, bueno, tienen una posición de superioridad no moral pero sí de superioridad por poseer una serie de recursos con los que ayudan a las personas, ¿no? Sigue habiendo una asimetría porque el que ayuda sigue, está en una posición diferente del que es ayudado y es importante que el que ayuda asuma que su posición es esa y el que es ayudado también que asuma que hay una persona que tiene una posición diferente. Aquí, el problema, el problema afecta a una parte, fíjate cómo cambia respecto al acuerdo de autoridad. En el acuerdo de ayuda el problema es de una parte que es la parte que, digamos, tiene inferioridad, tiene una posición inferior en la relación pero la responsabilidad de la solución no corre a cargo de la persona que tiene la relación, digamos, que está en una posición de inferioridad, sino que corre a cargo de la persona que tiene la relación o la parte que tiene la posición de superioridad. Contrariamente al acuerdo de autoridad donde la responsabilidad la tiene el que, digamos, está en una posición de inferioridad, ¿no? En esa asimetría. Fíjate cómo cambia esto. Y, claro, si tú estás en una relación de ayuda con una persona y la otra persona considera que está contigo en una relación de autoridad, entonces chocáis, vais a chocar porque la manera de relacionarse de esa persona va a ser distinta de la manera que tienes tú de relacionarte con ella, no os entendéis y al final acabáis atribuyendo la causa del problema en actitudes personales de uno de otro en lugar de que simplemente no habíais acordado cuál era el marco relacional en el que os estabais moviendo. Interesante, ¿verdad? Bueno, hasta aquí hemos visto los primeros dos acuerdos que se caracterizan. Tienen en común el hecho de que hay asimetría entre las partes, hay una parte que tiene un rol de superioridad y tienen otro elemento en común que hay un problema que afecta solo a una de las partes, ¿vale? Que es normalmente la parte que tiene un rol de inferioridad. Bien, pero no todos los problemas, no todos los acuerdos, no todos los marcos relacionales suponen esa diferenciación. Hay marcos relacionales en las que no existe esa simetría sino que hay simetría, es decir, las dos personas, las dos partes o las varias partes implicadas están todas al mismo nivel y además el problema afecte a todos, ¿no? Entonces vamos a ver ese tercer acuerdo posible que es el acuerdo de colaboración. En el acuerdo de colaboración lo que tenemos es que el problema afecta a todas las partes, todos están afectados, todos están implicados por tanto y la solución entre comillas depende también de todas las partes, ¿vale? Y hay simetría entre las partes, por tanto, digamos que todas están llamadas a participar de la solución y del proceso que lleva a la solución. Es el clásico caso de una barbacoa entre amigos, ¿no? Es decir, tú estableces, quedas, hace una quedada con tus amigos en una barbacoa y, bueno, tácitamente, porque esto, bueno, muchas veces no se suele explicitar, se entiende que, bueno, todos vais a colaborar y cada uno va a traer un plato, va a hacer algo, uno va a poner la casa, otro va a poner la bebida, en fin, hay un reparto para que ese problema, entre comillas, que es que la experiencia de la barbacoa sea satisfactoria cuando termina el día, corre a cargo, la responsabilidad de que esto suceda, corre a cargo de todos y todos tienen una parte, digamos, de participación. Por tanto, la solución, digamos, no afecta sólo a una parte, no implica sólo a una parte, sino que la solución beneficia, mejor dicho, a todos, ¿no? Eso es importante. ¿Qué ocurre en ese marco relacional? Que muchas veces tienes el amigo, la amiga, el amiguete, la amigueta, que entiende esa situación más que desde el marco relacional de colaboración, desde el marco relacional de autoridad. Es el mandón o la mandona, ¿no? Que va dirigiendo y hasta va asumiendo muchas veces un rol de mucha fuerza. A algunos les viene bien porque, sin embargo, utilizan el acuerdo de ayuda, ¿no? Bueno, me va a ayudar, me van a ayudar otros, ¿no? Pero claro, esta descompensación hace que, bueno, al final, la primera vez, seguro lo vais a pasar bien, pero para la segunda, bueno, si te has visto con que has tenido tú que hacer el trabajo, la gran mayoría del trabajo y los otros no te han acompañado, han entendido ese marco relacional desde el marco relacional de ayuda en el que no hacían nada y otros, ¿no? les hacían todo, pues al final, probablemente, si eres de esas personas que ha hecho todo, la próxima vez igual no quedas para la barbacoa o quedas con otras personas que entienden mejor ese marco relacional de colaboración donde el problema afecta a todos y donde la solución beneficia también a todos. Bueno, bueno, ya tenemos tres explicados, vamos al cuarto, ¿eh? ¿Cuál es el cuarto acuerdo psicológico que senta un nuevo marco relacional? Es el acuerdo de competitividad. Al igual que existe el acuerdo de colaboración, existe el acuerdo de competición. Ese es típico de empresas, por ejemplo, que compiten para una puja para una contratación pública. La contratación pública se asignará sólo a una. Entonces, ¿cuál es la condición de diferencia respecto a los otros acuerdos? La condición de diferencia es que el problema afecta a todos porque todos quieren optar, ¿no?, a ese concurso, pero la solución sólo puede beneficiar a uno, que será el adjudicatario o la adjudicataria. Eso sucede también en el deporte, ¿no?, en las competiciones deportivas, sólo puede ganar uno, ¿no? Entonces, hay un acuerdo previo entre las partes de que van a competir para eso, ¿no?, y que dentro de la competición son lícitas ciertas cosas y no son lícitas otras, ¿no? Imagina lo que podría suponer para alguien que un marco relacional de competitividad se interpretara como un marco relacional de colaboración, ¿no? Bueno, lo más probable es que no ganaría, que otros se beneficiarían de eso, ¿no?, o que se interpretara como marco relacional de ayuda, pues, al final se quedaría también atrás, ¿no? Al fin y al cabo, cuando las partes entienden que están en competición y eso es claro para todos, ¿no?, cada una, bueno, podrá utilizar su propio medio para conseguir aquello que se propone. Pero los problemas surgen cuando las partes no están entendiendo que están en competición, ¿no? Muchas veces esto pasa en las relaciones sentimentales, ¿no? Pero pasa también al contrario de entender un marco de competitividad, esto lo vas a entender muy bien, entender un marco de competitividad cuando el marco relacional, el acuerdo que hay que tomar es un acuerdo de colaboración. Si te hago el caso de los políticos, ¿eh?, de los políticos con los problemas de sanidad, educación, pero, por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿no? Ver cómo los distintos partidos políticos, independientemente del país donde tú me hayas, me estés viendo, seguramente habrá visto que posiblemente los partidos políticos han asumido dentro de ese marco que necesitaba de la colaboración, asumieron ese ese marco, ese, digamos, ese problema desde el marco relacional de la competición. Estuvieron compitiendo entre sí, los distintos partidos, gobierno, oposición, en un contexto en el que la solución beneficia todo, el problema afecta a todos, pero las partes lo entienden como desde un marco relacional de competición. ¿Qué ocurre? Que al final todos nos vemos perjudicados y las consecuencias las hemos vivido y las estamos viviendo. Fíjate, lo importante es, por tanto, acordar cuando estás ante un problema que afecta el tener que relacionarte con otras personas para llegar a la solución, acordar cuál es el tipo de acuerdo y explicitarlo, cuál es el tipo de acuerdo a través del cual vais a sentar el marco relacional, porque si no, lejos de llegar a la solución, lejos de resolver el problema, lo que vais a hacer es no resolverlo y, es más, contaminar la relación, perjudicar la relación entre las partes y, al final, pues, agravar la situación. Bueno, ¿y qué te parece todo esto? ¿Te reconoces en alguna de estas situaciones? ¿O, mientras yo te estaba explicando, venía a tu mente el recuerdo de alguna situación en la que necesitabas estar en un marco relacional y a lo mejor la otra parte o las otras partes lo entendían desde otro marco? Sería interesante que me lo comentases, que lo contaras en los comentarios, lo que puedas contar, al menos, si te ha pasado o no. Si alguna de estas situaciones que te he detallado se acerca a alguna que tú hayas vivido. Si lo que yo te estoy contando es algo que forma parte o puede estar formando parte de tu día a día. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora viene y te voy a decir qué es lo que puedes hacer para prevenir todo esto. Te dije que había un error, ¿no? Entiendo yo que ya has entendido cuál es el error que comete la gran mayoría de las personas que es precisamente entender el problema y abordarlo desde un marco relacional diferente respecto a las otras partes que están implicadas. Es decir, abordar un problema que requiere colaboración desde el marco a lo mejor de la competición o desde el marco de la autoridad también puede pasar. ¿Qué ocurre? Que cuando las partes no tienen claro cuál es el acuerdo psicológico que senta el marco relacional que da significado a lo que tienen que hacer para resolver ese problema el problema no se resuelve. Y ese es el principal error que comete la gran mayoría de las personas. No acordar previamente no explicitar previamente cuál es el marco a través del cual van a tener que poner solución a ese problema. Imagina los problemas laborales los problemas de pareja ¿no? Problemas de pareja que se deberían de entender desde el marco de la colaboración pero a lo mejor una de las partes la asume en su manera de relacionarse desde el marco de la autoridad o desde el marco de la competición ¿no? O imagina los problemas de trabajo entre departamentos el tener que colaborar cuando a lo mejor hay departamentos reinos de taifas ¿no? Como se suelen llamar que están en competición entre ellos ¿no? Fíjate lo que perdemos en recursos en disgustos en dinero muchas veces y en tiempo por no tener claro y no hacer entender y no llegar a un acuerdo con la otra parte para tener claro cuál es el marco referencial de ese de ese problema Bien vamos a ir ahora a contarte qué es lo que puedes hacer para prevenir y solventar estas situaciones ¿preparado? ¿preparada? Bien hay cuatro cuatro maneras de prevenir todos los malos entendidos que pueden derivar de toda esta práctica que te he comentado ¿cuáles son esos cuatro elementos esas cuatro maneras de prevención? La primera es la aceptación en lugar de la negación ¿a qué me refiero con esto? me refiero a que es importante que aceptemos que es natural que las partes entiendan una situación desde modelos y desde acuerdos o marcos referenciales marcos relacionales diferentes es decir sucede sucede y tratarlo como algo normal porque si no lo tratamos como algo normal acabaremos por culpar a la otra parte o sentirnos culpable de nosotros y entonces no estaremos no estaremos relacionándonos desde una libertad y desde una sinceridad que son importantes tener en este tipo de acuerdos ¿no? por lo tanto asumir que el malentendido puede suceder ¿vale? ¿por qué? porque esto abre la puerta a ponerle solución si niegas eso si niegas que estás desde un marco relacional diferente pues va a ser muy distinto que puedas llegar a un acuerdo con alguna persona primer elemento por tanto aceptar aceptar que puedes estar en un malentendimiento de lo que puede ser el marco relacional adecuado para y por tanto el acuerdo psicológico adecuado para ponerle solución a ese problema el segundo elemento el segundo elemento tiene que ver con la educación y el entrenamiento ¿qué significa la educación y el entrenamiento? es importante que todos tengamos una alfabetización de lo que significa a nivel de manera de expresarse forma de hablar comportamiento gestos asociados a cada uno de los acuerdos y a cada una de las posiciones que hemos de asumir en cada acuerdo es decir la posición de autoridad en el acuerdo de autoridad requiere un código de comportamiento muy claro distinto de lo que es el rol de la posición que no tiene autoridad dentro de ese marco ¿vale? cabe improbable por ejemplo cabe improbable que una relación un acuerdo relacional de autoridad entre alumno y docente se concrete positivamente es decir sea funcional si previamente si previamente no se ha entrenado a las partes a saber lo que significa ejercer esa autoridad para el maestro y lo que significa acatar esa autoridad para el alumno por lo tanto cabe improbable si no ha habido una educación previa de las partes acerca de cuál es el modelo de comportamiento que tienen que utilizar cabe improbable que puedan llegar a un acuerdo porque no se respetarán utilizarán formas de comunicar y forma y gestos que a lo mejor no serán no tendrán ese significado dentro de ese marco y al final el malentendido surgirá y el conflicto pues se detonará ahora tenemos el tercer elemento el tercer elemento de prevención el tercer elemento de prevención tiene que ver con la adaptación y el cambio ¿qué significa? significa que por asumir y por estar dentro de un marco relacional dentro de un acuerdo psicológico no hemos de asumir que ese acuerdo psicológico es para siempre y para todos los casos con esa persona sino que los acuerdos psicológicos cambian según el contexto en el momento en el que un docente está poniendo un examen y notas está en el marco de autoridad pero en el momento en el que está enseñando a un alumno está en el marco de ayuda y es muy importante que cambie el chip porque si se ancla una persona solo a un marco referencial a un marco relacional pues al final acabará aplicándolo en contexto con determinadas personas en lo que no es conveniente usarlo eso pasa mucho en las empresas lo entenderás cuando una persona de compañero de trabajo asciende a ser jefe del mismo equipo entonces tiene que adaptar rápidamente el marco relacional porque para determinadas cosas tiene un rol de autoridad para otra tiene un rol de ayuda cuando antes simplemente tenía un rol de colaboración y las personas que pasan a ser sus colaboradores también tendrán que asumir ese cambio y otorgarle esa autoridad para la situación en la que la tiene que tener y aceptar su ayuda para la situación en la que es preciso que esa persona les ayude muchas veces ese tipo de cambio no se acata lo que están acostumbrados a las partes se mantiene pese a haber habido un cambio a nivel jerárquico y bueno desde ese mal entendimiento luego va a ser muy difícil afrontar y resolver determinados problemas conseguir objetivos dentro de una empresa en un departamento concreto el cuarto elemento es lo que menos nos gusta hacer ¿por qué? porque requiere explicitar requiere poner las cartas en la mesa es decir cuál es el marco relacional y el acuerdo psicológico en el que nos movemos para afrontar esta situación imagina tener que explicitar esto cuando tú has sido ascendido ascendida a una posición de jefe sobre tus compañeros y a partir del día siguiente dice bueno cartas en la mesa para esto a partir de aquí mando yo y para esto vosotros colaboráis y en esto os ayudo y muchas veces tenemos bastante reticencia en la asunción de posiciones de autoridad y eso significa significa detrás que lo que tenemos es una negación un problema y un complejo con la autoridad y todo esto al final pues merma la funcionalidad de un equipo hemos de asumir por eso hemos de asumir el primer caso el primer elemento de prevención que ese malentendimiento de los marcos relacionales puede suceder y tenemos que ser capaces ese era el segundo elemento perdón el tercer elemento tenemos que ser capaces de cambiarlo de cambiar de marco cuando cambian las situaciones pero también había un segundo elemento que es claro tenemos también que tener en dotación los conocimientos los recursos la experiencia la educación suficiente para saber cómo va a ser el cambio qué comportamiento nuevo vamos a tener que utilizar y que dé significado a ese cambio fíjate que complejo es todo eso pero con lo que yo me quiero quedar o con lo que yo quiero que te quedes o te invito a que te quedes es que existen cuatro acuerdos que sentan tipos de relaciones distintas que los conflictos muchas veces los conflictos derivados de la colaboración con otras personas para resolver problemas suelen proceder suelen proceder de malentender esos acuerdos y afrontar los problemas desde mapas relacionales desde acuerdos relacionales distintos y que existen cuatro maneras de prevenir esos errores las cuatro maneras son efectivamente pues el tema de aceptar que puede suceder que cada cual pueda entender el marco relacional desde posiciones distintas segundo educarse y conocer cuál es el comportamiento que hay que tener según el rol y el marco referencial en el que relacional en el que se está tercero el tema de adaptarse porque esos marcos no son para todo el mundo y siempre lo mismos y el cuarto es explicitar tener claro que en esta situación estamos hablando desde una posición desde un marco relacional de autoridad y en este para este tema estamos hablando desde un marco relacional de colaboración por ejemplo bien eso es un poquito todo esto bueno qué te parece entonces crees que puedes aplicar esto a alguno de tus problemas crees que tienes algún problema de mal entendimiento con algunas personas que deriva precisamente de no haber explicitado y no tener claro que estáis funcionando desde desde el mismo marco relacional me gustaría me gustaría que me lo comentaras en los comentarios también en la caja de comentarios puedes expresar si esto te está pasando sin tener que detallar cosas personales pero saber si esto te ha pasado o no te ha pasado si te está pasando o no y sobre todo ¿has aplicado alguno de estos cuatro elementos de prevención en algún momento? eso también es algo interesante si lo has aplicado qué resultado te han dado también te invito a que imagines imagines la próxima vez que te veas metido metida en un problema que implica la colaboración con otros o que implica relacionarte con otros para afrontarlo y qué puede suponer el hecho de que tú conozcas ya estos cuatro acuerdos y las cuatro maneras de prevenir los problemas que pueden derivar de la mala aplicación de estos acuerdos ¿no? ¿cómo te encuentras? ¿cómo te encontrarías ante esa situación futura en la que te puedes encontrar? ¿crees que esta información que te acabo de dar te puede ayudar? también me gustaría que lo expresases en los comentarios y también también yo te he expresado cuatro acuerdos psicológicos cuatro formas de prevenirlo pero no lejos de querer ser yo exhaustivo me gustaría saber si tú entreves algún otro acuerdo psicológico que yo no he manifestado si consideras que hay más de cuatro acuerdos y cuáles son y si hay más de cuatro maneras de resolverlo de prevenir los problemas que pueden derivar de esos acuerdos también me gustaría que lo comentaras en la caja de comentarios bueno quiero también invitarte dentro de un tiempo cuando hayas aplicado todo esto que me cuentes cómo te habrá ido y no olvides que toda esta información está extraída de las consultas que han derivado de mis alumnos con el curso de técnicas de resolución de problemas que imparto online para la Universidad de Murcia y que por llegar a este punto además te había prometido un regalito pues sí 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 que un regalito algo extra que te puedes bajar fácilmente con el enlace que te dejo en la caja de descripción de este vídeo te voy a dejar una infografía que te detalla tres estrategias para afrontar y resolver problemas me gustaría o te invito a que tratases de hilar esas tres estrategias con aquello que te he transmitido en este vídeo y a ver qué es lo que sale y si te sale algo interesante compártemelo también en los comentarios ya sabes le pinchas al enlace irás a una página donde tendrás que poner tus datos y automáticamente se bajará se bajará la infografía y podrás tener acceso a ella mírala es súper interesante yo creo que te va a ayudar muchísimo con algunas situaciones pero lo que te puede ayudar más es la manera de combinar esas estrategias con aquello que te acabo de contar en este vídeo de desvelar con esta nueva información para hoy es todo con esta información es todo nos veremos en un próximo vídeo tengo también más temas preparados sí que también me gustaría que me indicaras si tienes algún tema que quiera que trate siempre relacionado con la gestión de los problemas los conflictos la comunicación también la gestión del tiempo como ves pues abarco algunas habilidades concretas de gestión sí que me gustaría si tienes algún tema que te interesa bueno que me lo indicases y ojalá pueda preparar un vídeo que te pueda ayudar con esto es todo entonces nos vemos en el próximo y hasta pronto